¡Hola! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar un rico champurrado que lo haremos con leche y con masa. Y estos son los ingredientes. Aquí tenemos 3 litros de leche, aquí tenemos masa que es más o menos 300 gramos o de un cuarto a 300 gramos lo que ustedes decidan. Tengo 3 barras de piloncillo o panela como le llamen en su lugar, 2 rajas de canela y aquí tengo 2 tabletas de chocolate abuelita. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente la leche junto con el chocolate, la canela y el piloncillo. Vamos a esperar a que hierva y después le vamos a agregar la masa. Aquí ya vacié la leche, ya le prendí fuego, ahora le voy a vaciar el piloncillo y le checaremos, primero le voy a poner 2 para checarle de dulzor. Le pongo las 2 rajas de canela y las tablillas de chocolate abuelita. Ahí se los voy a dejar, voy a dejar que hiervan para que pues también se deshaga el chocolate junto con el piloncillo y aparte pues la canela vaya pues dándole sabor a la leche. Mientras está la leche, aquí tengo yo la masa. Lo que voy a hacer es irle agregando poco a poco agua, agua del garrafón, agua pura. Aquí lo vamos a ir disolviendo poco a poco para que la dejemos pues líquida. Ya hay que irle vaciando poco a poco. Aquí ya lo tengo listo, miren, no tan aguado, no tan espeso, más o menos una consistencia como de cuando hacemos hot case. Así le vamos a dejar y yo de preferencia le voy a colar por lo que se le llegue a pasar de pues grumos a la masa y después lo vaciaremos a la leche ya que hirvió. Pues aquí como no puedo este grabar y hacerle con, con el este, con, pues ahora sí que vaciarle la masa. Ya le agregué la masa. Hay que agregársela despacito. Ya empezó. Empezó a espesar. Ahí está. Nos lo dejamos hervir más o menos unos 5 minutos y después le apagamos y vemos si es el espesor que queremos. Pues aquí ya está el resultado. Lo único que hice fue pues colarlo para que pues no se fuera la canela y pues aquí ya está listo para degustarse con un rico pan, con un bolillito, con un pan, una conchita, me decían por aquí en Facebook y también pueden acompañar unos ricos buñuelos o también unos tamales. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos y hasta la próxima.